Que se siempre quiere Que se siempre quiere Que ya no le quiera la heroína Ringo, ringo Pero que es el favorito Con su río Viniendo, viniendo Con la encina Yo se pido dar tu narco No, no, no No, no, no De que te valdrías Y de ti te pierdes Oye, oye Oye, mulata reacción No, no, no Si, si, si Ahora es fiesta Mundo por tu incompuente ¡Fuero! Oye, lo que es un bebé Que se siempre que te envuelven No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No. Aú, oye ¡Gracias! 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 Vengo a decirte que me siento bien Highscreen Que soy rienda La heroína La razón es que yo creo que yo pienso que yo pienso que yo pienso que que la verdad no creo que la verdad no será. No olvido Pues es el que me ha dado la mejor medicina Y no es colegir Igual me interesa, me pido que es un algo ser No, 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 no La razón es por un juego que mi corazón siente Oye, brincando Oye, tuve a tu reacción Ay, mi amor, como yo Sí, sí, sí A ver si de esa forma por fin Entiende Ay, entiende Ay, entiende Gracias Ay, entreprucces Ay, entreprucces A ver si de esa forma por un juego ¡Tosse! Ay, túve a tu reacción Olé, 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 olé ¡Pipo, sude! Olé, olé, olé ¡Qué es eso! ¡Fue, túve a tu reacción! ¡Fue, túve a tu reacción! Y así se despide